Noticias departamentales importantes a la hora. Ricardo Castro desde Ciguatepeque daba cuenta que enorme cocodrilo habita y crece en la laguna de oxidación en el barrio El Parnaso. En la ciudad de Ciguatepeque, según el cuidador de las lagunas, no hay informe de cómo llegó el reptil a ese sector. Bueno, aquí cuando vienen a ver yo tengo cuidado con los niños, la gente es que se acerca mucho y no les dejo. No, mira que aquí no aparece ningún dueño, vienen niños y gente adulta que les gusta venir a ver acá y bueno, ahí se llevan el animalito y siempre permanece todos los días. Desde el paraíso, Julio Ruiz daba cuenta que la Sociedad Civil y Fuerzas Vivas en Dandí piden al gobierno carretera nueva y no reparaciones parciales. Ese es un tema el que está en prioridad de agenda todos los días, tenemos el dedo bien puesto sobre el renglón, no vamos a bajar los esfuerzos porque queremos que salieron los resultados. Actualmente estamos haciendo la solicitud de hablar con las empresas ganadoras de la licitación para hacer el estudio, ya que queremos que se nos vengan a presentar y que también nosotros creo que poner nuestro aporte como sociedad civil e involucrarnos en lo que podría ser esta obra y que se nos construya una carretera nueva. Transportistas y tránsito se reúnen para evitar más peleas de rutas. Nos aducen decir que tienen horarios, verdad, todo eso, pero el dueño de la ruta que está legalmente con su certificado de operación, él se quiso reunir con ellos, no le dieron ningún tipo de horario, ningún tipo de cosas, entonces ellos, de la parte de ellos se mira que hay malestar porque esas unidades han llegado. Estamos en esta situación de conflicto con el señor Adán Mairena y con los del transporte de la Nueva Esperanza porque nosotros solo somos cuatro unidades, hemos empezado muy duramente, difícilmente, empezamos incluso recogiendo firmas, las tenemos autenticadas, toda la documentación la damos aquí y resulta ser que ahora don Adán Mairena apareció como por arte de magia con un certificado de operación. No, señores, eso ya no puede ser posible. En el área de la salud, las autoridades ponen en funcionamiento las redes integradas. Establecer sistemas estandarizados de monitoría, de control y ver cómo nosotros podemos lograr que esos pocos recursos, tanto humanos, de insumos, puedan ser optimizados y que el trabajo que se realice se haga por la gente que verdaderamente lo necesita. Desde Olanchito, Giovanni Romero informaba de que más de mil nuevas cédulas de identidad llegaron al registro municipal civil para ser entregadas en las próximas horas. Tienen 1.400, verdad, así es que tenemos un aproximado de 2.200 tarjetas de identidad, pero ahorita nos vimos en el problema de que el registro, debido a la crisis económica que está pasando, no tenían material para tirar las tarjetas de identidad, pero ahorita ya comenzó el registro a tirarlas y así es que le pedimos a la ciudadanía que toda aquella persona que vino a hacer su trámite, que acudan acá al registro a recoger su tarjeta de identidad. Inicia el programa de trazabilidad de ganado para identificar los animales y darle seguimiento para evitar enfermedades. Y esto nos va a servir en Honduras también para hacer nuestro censo ganadero, para saber exactamente cuántos animales tenemos en el país. Jóvenes se preparan para participar en Chamba Joven. Haciendo la inducción para los 300 jóvenes que entran al programa Chamba Joven, verdad, jóvenes con edad de 18 a 30 años con un título ya sea universitario o un título de educación media, para que vayan a desempeñarse, verdad, cuatro horas diarias a diferentes instituciones, empresa privada, escuelas, algunos colegios, centros de salud y más que todo, verdad, en el Hospital Aníbal Murillo Escobar con el proyecto o programa Código Verde. Noticias departamentales importantes a la hora, Jorge Bonilla, Noticieros HCH.